This is the rhythm of the night, of the night, oh yeah This is the rhythm of my life, my life, oh yeah The rhythm of my life, 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 life Vieja Juela Aguante la vieja escuela Aguante la vieja escuela Aguante la vieja escuela Aguante la vieja escuela ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!